¿Cómo se puede creer en la vida de Dios y en la vida de Dios? Los tiempos que nos toca vivir son tiempos en donde de alguna forma tenemos que saber que podemos ser útiles, no solamente para la familia, sino donde nos movemos, también para las personas en las cuales podemos influir para bien, porque puede hacer que la vida de otra persona sea bendecida por lo que Dios me ha regalado y yo puedo brindar o impartir a otra persona. Para eso es importante saber quiénes somos en Dios, qué piensa Dios de nosotros y que las situaciones y circunstancias que nos rodean no sean avasalladoras y que nos quiten el propósito, la fuerza y la capacidad y los talentos que Dios nos ha dado para poder vivir y triunfar en la vida. Por eso quiero hablarte de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Estamos en la agenda de Dios y eso tenemos que saber que es posible si podemos creerle a Dios y tomar lo que Dios nos regala a través de sus promesas que son nuestras. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios y si no conoces a Dios, es el tiempo que lo busques, porque tú eres importante para Él y Él tiene planes para tu vida y podés vivir una vida diferente. Dice Jueces, perdón, capítulo 6, el verso 14, que mirando Dios a Gedeón le dijo, ve con esta tu fuerza y vas a salvar a Israel de la mano de los enemigos, de los medianitas. Y luego le agrega a Dios una pregunta y le dice, no soy yo el que te envío para darle seguridad y certeza. Entonces respondió Gedeón y dijo, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre, soy el más pequeño, es imposible que yo lo pueda lograr. Y Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo y vas a derrotar a los enemigos y vas a salir victorioso. Gedeón no lo pudo creer en un principio, no se dio cuenta en un principio de que estaba en la agenda de Dios, que Dios tenía planes para él. La vida que Dios nos regala en esta tierra, algunos más y otros menos tiempo en esta tierra, no es simplemente para que la pasemos, sino que hay un propósito de Dios. Y en ese propósito Dios quiere que nos desarrollemos, no solamente en nuestra vida personal, sino que podamos impartir en otros. Por eso ese diseño de Dios, que es la familia, en donde se forma ese núcleo, en donde la nueva generación se levanta y esa generación debe ser impartida, con valores, con principios y con poder ayudarles, pero también la gente que nos rodea. Es importante la palabra cuando miramos y nos damos cuenta que Gedeón no se dio cuenta que estaba en la agenda de Dios y que era importante para Dios y que él tenía aportes que podía dar. Saber cómo Dios nos ve, nos va a dar seguridad de que podemos desarrollarnos y que podemos lograr cosas. Cuando Gedeón lo entiende y se da cuenta, automáticamente viene un pensamiento negativo en donde la frustración quiere golpear y le dice, y sus pensamientos son automáticamente, automáticamente es imposible que yo lo logre, es imposible que esto sea posible a través de mi vida, porque soy de una familia con pocos recursos y soy el más pequeño. Esa es la manera que el enemigo quiere que nos veamos. Y a veces las cosas que nos rodean, y como en estos tiempos nos toca vivir situaciones que suceden o pandemias que se desatan, nos quieren inhibir el potencial que tenemos o la capacidad que tenemos solamente en Dios, no con nuestras fuerzas ni con nuestras capacidades o títulos o todo lo que querramos exhibir. Entendemos en la palabra que Gedeón sí tenía la fuerza y la capacidad de poder salir de ese territorio con la ayuda de Dios. Usted también lo puede hacer, yo también lo puedo lograr, pero siempre y cuando le creemos a Dios. Un primer pensamiento a tomar en cuenta es saber que para Dios somos muy importantes. Eso es lo que no le gusta al enemigo. Por eso trata de influenciar en la vida de las personas de una manera o de otra manera y de cercarnos. Cuando habla de los madianitas, yo interpreto en la palabra que son las circunstancias, que son las cosas que nos rodean, las cosas que vienen a nuestros oídos, las cosas que pasan, lo que ven nuestros ojos y eso influye en nuestros pensamientos y hace que no podamos desarrollar la fuerza que Dios nos ha dado. No importa la situación que vivimos o que usted está viviendo, en Dios usted podrá salir adelante. Todo va a ser vencido en el nombre de Jesús, pero tenemos que creerlo de esta manera. Salir de ese pensamiento negativo que tuvo Gedeón de decir es imposible y Dios le hace una contrapregunta, le dice quiero que te des cuenta que soy yo el que te envío y que voy a estar contigo. En este tiempo que nos toca vivir, Dios con nosotros va a ser posible que podamos salir adelante. Toda situación que se plantea, por más que sea bien complicada, no está para quedarse, sino que hay un valle que tenemos que atravesar, pero no es con nuestra fuerza, es con la ayuda de Dios. Entender que somos importantes para Dios nos va a impregnar del ADN de Dios, de esa fuerza que viene del cielo. Gedeón cuando entendió esto, dice que tomó la decisión y comenzó a caminar esa palabra que Dios le había soltado. Eso es igual a obediencia. Siempre vamos a ganar cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos sus estatutos y le creemos a Dios. Y siempre vamos a perder cuando desobedecemos a Dios. Por eso hay cosas que suceden en el mundo actual, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando los valores se tergiversan, cuando se va contra los principios de Dios. Simplemente Dios permite cosas. Por eso es importante que en este tiempo cada uno de nosotros hablemos de Dios, prediquemos esa palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas, dependamos de Dios. Gedeón pudo salir adelante y pudo vencer a los enemigos porque él le creyó a Dios, él le obedeció a Dios. Que realmente los tiempos que nos rodean y los tiempos que vivimos y los que vendrán y los que vendrán sobre nuestros hijos sean tiempos en donde siempre veamos la victoria en Cristo, la victoria en el Señor. Dios quiere que tengamos una vida fructífera. Y una vida fructífera significa una vida en desarrollo, una vida con propósito, una vida que ayuda a consolar al otro. Si usted tiene la capacidad de poder ver y de poder tender la mano, usted va a poder ser una persona feliz. Usted va a poder disfrutar de la vida todos los días y Dios le va a honrar esa acción. Dios le dijo, vas a salvar al pueblo, vas a ayudar a la gente. Ese es entender la agenda de Dios. Tenemos un propósito en Dios, tenemos una vida fructífera, podemos consolar a los demás, podemos hacer obras de bien, hacer obras de bien. Eso es lo importante en la vida, tener principios y valores para impartir cosas buenas y eso va a contrarrestar las cosas malas. No importa la historia de su vida, no importa lo que usted ha vivido antes. Si usted decide su vida por Dios, usted va a ser igual que Gedeón. Salir de un territorio de la negación, del no se puede al sí se puede. Y con Dios la vida es más fácil. Quiero invitarle en esta hora a que usted le crea a Dios y confíe en Dios y que el pasado no le condicione, sino que el presente lo active a tener una vida de fe, una vida de principios y una vida de propósito. Porque la vida no es larga, pero el tiempo que vivimos es importante vivirlo bien. Y vivir la vida bien no significa tener mucho dinero, no tiene que ver con ser una persona famosa, sino simplemente tener una vida que agrada a Dios y eso hace que nuestra vida tenga propósito y tenga sentido cada día que nos toca vivir y desarrollarnos. No se considere pequeño, porque Gedeón así lo pensó y Dios le hizo ver que no era la verdad. Con Dios, usted va a poder caminar y Dios dice, yo voy a estar contigo. Que realmente, cada uno de nosotros, en el tiempo que nos toca vivir, podamos depender de Dios, creerle a Dios y caminar con Dios. Si usted no tiene a Dios en su corazón, recíbalo en esta hora a través de Jesús. Pídale a Jesús que entre en su vida y su vida va a cambiar. Y usted va a vivir de una vida diferente, una vida con gozo, con alegría, con paz. Que realmente la palabra de Dios fortalezca su vida, direccione su vida y sobre todas las cosas, le dé paz y le dé esperanza. Que Dios le bendiga. Quiero tener una palabra de oración, allí donde usted está en este momento. Señor, que estás en los cielos, gracias, porque tu palabra es poderosa, tu presencia es maravillosa. Señor, yo en esta hora oro por cada uno de los que nos están viendo. Señor, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, los que nos están escuchando. Bendícelos, Señor, y que podamos entender que somos importantes para ti y que hay un propósito en la vida aquí en la tierra para ser fructíferos, Señor, para transmitir valores, impartir, Señor, cosas correctas. Padre, bendigo a cada uno y si alguien está con problemas, con dificultades, Señor, en esta hora tócalo para que sea sanado, restaurado y sobre todas las cosas, Señor, que tenga esa dirección tuya a través de tu espíritu. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga mucho si esta palabra le bendijo y usted tiene preguntas o tiene necesidad que oremos por usted, escríbanos, contáctese a través de las redes y vamos a ayudarle. Para eso estamos como iglesia para bendecirles. Gracias. 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 Gracias.